Campeones 2015 en definición por penales Para Vallellón, las indicaciones al portero En busca del campeón de la 2015 va a venir Tomatón y la distancia, gol Turno para el equipo de Juventud Oruro, gol Viene ahí, le atajó el portero Va a venir Diego El 10, gol A un gol de que campeones los muchachos de Juventud Oruro FCA Va a venir el 10, el remate, gol Y ahora todo en los pies de ella es Joaquín Va a venir el remate de Joaquín Ahí se viene el tercero, si lo hace habrá campeonado El equipo de Juventud Oruro FCA en la 2015 Vamos a ver si va a venir el tercer remate Por el campeonato, las indicaciones El final decisivo viene Jaaquín, gol Gol, la campeonado Juventud Oruro FCA